El presidente del gobierno ha dicho que se compromete a derogar la reforma laboral, bueno, pues vamos a ver los contenidos, cuál es el problema, cuál es la discrepancia. Pero les digo más, es que el componente 23 es mucho más ambicioso que derogar la reforma laboral. Bueno, la salud de la coalición, aunque tengamos debates, que además se han hecho públicos, goza, créame, de buena salud. Y lo vuelvo a decir, mi compromiso es absoluto con el gobierno de España y lo vuelvo a decir de manera personal, ética y política. Y voy a trabajar siempre para que no gobierne en mi país la extrema derecha.